Hola, ¿qué tal amigos? Otro varapalo económico para Mediaset. Fíjense que Cayetano Rivera gana 309 mil euros a Mediaset por un tema de intromisión al honor y la intimidad y vulneración al honor por el tema de la fail que tuvo él con Carelis. Recordemos que estas fueron las palabras de Cayetano Rivera. Dijo, voy a demandar a todo el mundo. Esto viene por esas fotografías que salieron a la luz con Carelis Rodríguez en Londres, que tenía una amante. Recordemos que él era esposo de Eva González, la de Masterchef, la presentadora. ¿Y qué pasa? Que en Sálvame se trató ese tema como un escándalo, pero de todas maneras eran el escándalo más grande de la última época, decían ellos, de la última década incluso. Y se utilizaban expresiones muy feas, marido infiel, traidor, autor de una deslealtad comprobada y documentada, traición en mayúsculas y concluir con no es lo mismo sufrir una deslealtad que se entere solo tu pareja y luego se perdona y no que se entere toda España. Y es que toda España está viendo ahora mismo Sálvame. Ese tipo de expresiones fueron las que hartaron al propio Cayetano Rivera, que emitió ese comunicado donde decía claramente que el programa Sálvame estaba haciendo comentarios sobre sus personas relativos a la infidelidad, deslealtad y traición en mi matrimonio, decía él. Por eso, ante lo que yo considero unas graves especulaciones vertidas sobre mi persona, decía él, decía, dañando mi honor y mi imagen y causando un profundo daño a mi familia. Y él había asegurado que iba a interponer demandas y poner en mano de la justicia el asunto. Lo hizo y puso esa demanda contra medias por el tratamiento de dicha información en los programas Sálvame, Socialiste y Viva la Vida. La jueza ya ha decidido muy claramente el juzgado número 5 de primera instancia de alcomienda y le ha dado la razón a él y ha declarado esa jueza la existencia de intromisión ilegítima de Mediaset en el derecho al honor e intimidad personal y familiar de este torero Cayetano Rivera. Así que condenó a esta cadena a indemnizar al hijo de Francisco Rivera Paquirri y Carmina Ordóñez, recordemos que él es hijo de ellos dos, por 309.390,44 euros en concepto de daños morales y 9.390,44 en conceptos de daños patrimoniales. Esta sentencia, obviamente, contra esta resolución, mejor dicho, cabe un recurso de apelación. De momento que seguramente lo van a hacer porque Mediaset, esta gente siempre recurre todo. Y les cuento que, os cuento que en la sentencia la jueza le pega un buen tirón de orejada, Sálvame, y le recuerda que no vale todo y que hay líneas que no se pueden traspasar y que existen también límites. Este tipo de programas, decía la sentencia, este tipo de programas reconocidos por un sector de la población tienen reglas y entre estas reglas prácticamente se encuentran las impuestas por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución, pero además hace una matización muy importante en la sentencia, ya que diferencia estos programas, Sálvame y Socialité, de otros programas de corazón, que asegura que dichos programas, como los Sálvame y Socialité, a diferencia de esos otros programas normales, digamos, entre comillas, muestran una vertiente muy agresiva. Y eso es lo que yo vengo diciendo. Bueno, es lo mismo criticar, reírse un rato, tal, que esa forma tan agresiva como lo llevan haciendo últimamente. Según indica entonces la sentencia, por más que la realidad social mute y que los programas televisivos de la crónica social o los de entretenimiento en su vertiente más agresiva se les permita socialmente cualquier comentario sobre la vida de las personas en tonos ocoso y despectivos, el hablar de una infidelidad sin consentimiento del afectado y proclamándolo a bombo y platillo es algo que deshonra al afectado y su familia. En este caso, también a su esposo y su hijo, que aunque es menor de edad, pudo verse determinado ante el acoso y situación que afectaba a sus padres. Así que, blanco y en botella, aquí no hay más que decir. Así que eso no puede ser. Fíjense que, aunque también es curioso, decía la jueza, que destaca que Carelli Rodríguez apareció con posterioridad en una revista para hablar de la infidelidad de Cayetano, entre ellos y tendrá sus motivos para no haberla demandado. Pero ese comentario se refleja en la sentencia porque, si bien en la revista Semana salieron informaciones, eso no deslegitima a este señor para defender su honor frente a las expresiones vertidas sobre su persona y, de paso, el tratamiento realizado en Telecinco sobre dichas imágenes. Pues imagínense, imaginaos entonces cómo estará Antonio David. Después, si este señor se insultó, que tiene toda la razón del mundo, entonces Antonio David tendría que ganar todas las demandas, todas, porque lo que se ha hecho con él ha sido una barbaridad auténtica salvajada. Bueno, lo dejo hasta aquí, amigo. Espero te guste este contenido y que me guste informarte de estas cositas rápidas y concisas. Un beso para todos. Chao.